Y vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a todos. Y esta semana también, tenemos dos peras yotas, a ver si, no sé si para esta semana, pero si Ravijimó Mario Jai salió de la cueva, si nos sacan nosotros también un poquito. Pasamos recién por el agua Omer, así que voy a decir dos o tres cuestiones numéricas del agua Omer que son muy interesantes. No sé si alguien se fijó, se tomó la molestia, pero hay un ticún de la agua Omer. En el ticún de la agua Omer dice que Ravijimón Mario Jai es parte de la Neshama de Moshé Rabenu. Entonces es como que muchas cosas que le sucedieron a Moshé Rabenu también se repitieron a Ravijimón Mario Jai. O sea, Moshé Rabenu mató al mitzri. Ravijimón Mario Jai, toda la historia, si la ponemos en indicación, él se tiene que escapar porque estaba en una reunión con otros dos hajamín y estaba un tal Yehudá Ben-Gerim, que Yehudá Ben-Gerim fue el que corrió la bola de que Ravijimón Mario Jai dijo todo lo que hacen los romanos lo hacen por ellos, por su ventaja, por el negocio de ellos, no le importa de nosotros. Habían arreglado Israel, edificado, papá, 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 papá. Entonces Ravijimón Mario Jai habló en contra de los romanos, este Yehudá Ben-Gerim corrió la bolilla y por eso se tuvo que esconder. Cuando sale de la Meara, Ravijimón Mario Jai se encuentra con este Yehudá Ben-Gerim y él dice, ¿todavía este está vivo? La demana dice, lo miró, lo fulminó con la mirada. Entonces encontramos también esta similitud entre Moshé Rabenu y Ravijimón Mario Jai. Además que Moshé Rabenu mató al mitzri, se tuvo que escapar, Ravijimón Mario Jai, a este Yehudá Ben-Gerim, lo ajustició a la vuelta. Pero dicen, hajamín, que este Yehudá Ben-Gerim era el Gilgul, era la reencarnación del mitzri. Y si nosotros nos fijamos, Lag-Ba-Omer, Ege-Materiae, discutible, pero Lag-Ba-Omer suma, Lag son 33, Bet 35, Ain 170 son 105, Mem 40, 145, más la Resh 200, 345. 345 es lo mismo que Moshé. Es un Remed, Ravijimón Mario Jai, era Gilgul de Moshé, no era un Gilgul, era parte de la Neyamá de Moshé Rabenu. Y los dos también encontramos como similitud, que tal Uri, encontramos como similitud que tanto Ravijimón Mario Jai como Moshé Rabenu nos entregaron la Torah. Moshé Rabenu entregó quizás la parte más abierta, la parte más descubierta de la Torah, de Ravijimón Mario Jai, fue el que en consus de justa, en el estudio en la Medana, pudo descubrir toda la parte oculta. Es como que era la misma Neyamá que fue complementando su trabajo, su misión. Seguimos con algunos numerillos, los chequeé. La de Mará cuenta, siempre en el estudio lo trae, que cuando Ravijimón Mario Jai salió de la Medana, pasó por una ciudad, y en esa ciudad había muchas personas en Barmignan fallecidas. Entonces le pidieron a Ravijimón Mario Jai que hiciera algo. Entonces Ravijimón Mario Jai lo que hizo fue hacerte filar, lo levantó a todos. Perdón, silencié los micrófonos. Lo levantó a todos. Entonces dicen Jajamim, Ravijimón Mario Jai, Ravijimón Mario Jai, que mataría Mejai Emetín. También hay mala cuenta, que todo lo que, cuando salieron, después de los primeros 12 años, el hijo de Ravijimón, Ravijimón Mario Jai, no entendía cómo la gente se dedicaba al mundo material, y todo lo que veía lo destruía. Ravijimón Mario Jai lo arreglaba, lo solucionaba. Entonces Jimón Benio Jai, ¿a quién en cada la suma? JIN 300, MEM 340, AIN 70 más, son 410, más VAV 416, más NUN 466, más DET 468, más OTRA NUN, estamos en 518, ¿está bien? IOD 528, VAV 534, 8 542, y Alephi IOD 11 553. Mejai Emetín también suma 553. De materia Mejai Emetín. Y también, Shimón Bario Jai, con Resh, suma 703, ¿está bien? Y Urfativ, lo voy a curar, se dice el Pazuk, suma también 703. Rémez de que Ravijimón Bario Jai tenía esta fuerza, este Koak. Y estaba leyendo el otro día, no porque tenemos que dedicarnos a la Kabbalah, pero una entrevista a Ravijimón Bario Jai, y que es el Roger Ophi Kupalim, es también de Rao Kaduri, y le preguntaron qué pasa con una persona que quizás quiere estudiar, estudio, 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 pero mafino entra. Entonces le dijo a nosotros, nos dijo el Jajam Benziona Pashaul, que se siente, que quiere estudiar y no entiende, que le hace difícil, que se siente, abre el Zohar y empieza a leer, que todos los días lea un poco de Zohar. ¿Por qué? Porque el Zohar tiene la fuerza de purificar la Neyamah. Estamos muy lejos de eso, no entendemos lo que es esto, pero esto es para tener un poquitito, como se dice, una punta de entender de lo que era Ravijimón Bario Jai y lo que representa Ravijimón Bario Jai y toda la Torah que nos entregó a nosotros. Pero para destacar sobre Ravijimón Bario Jai, para llevarnos, va a tener que ver con lo que vamos a ver ahora, es que Ravijimón Bario Jai, cuando sale de la Meara, él estaba casado con la hija de Ravijimón Bario Jai. Ravijimón Bario Jai lo vio y Ravijimón Bario Jai tenía todo el cuerpo lastimado con heridas, porque había estado a los 13 años en agua, cubierto por arena. Entonces, le dice a Ravijimón Bario Jai, Ravijimón Bario Jai, pobre de mí que te veo así, que te veo sufrir lastimado, estaba con heridas, que lo hacían doler. Le contesta a Ravijimón Bario Jai, pobre de mí si no me hubieses visto así. Porque si no me hubieses visto así, me hubieses llegado a la categoría a la que llegué hoy yo. ¿Qué quiere decir que es lo que nos enseña este final de la historia? Uno siempre tiene la cuestión esta de que Ravijimón Bario Jai estuvo 13 años en la Meara, se forzó por la Torácia y se dedicó y ahora eso nosotros lo podemos traducir de dos maneras. Uno puede entender que Ravijimón Bario Jai lo hizo porque lo tenía que hacer, está bien, lo estaban persiguiendo, si no lo iban a matar, dijo, bueno, me escondo. Una vez que se escondió para mantenerse con vida, ya estoy ahí, ¿qué querés que haga? No veo PlayStation, me dedico a estudiar Torácia. Digo, cuando sale, ¿cuál es la sensación? Che, la verdad que me forcé, crecí mucho, aprendí un montón. Pero, ¿cómo sufría dentro de la cueva? ¿Cuánto me costó? ¿De verdad? ¿Cuánto me costó? Esa es una posición, una forma de ver las copias. O, la de Ravijimón Bario Jai, esto es lo que nos está indicando, mirá, yo me forcé, yo me dediqué, yo trabajé, tuve una prueba y la superé. Y no reniego de la prueba. Agradezco la prueba. Porque esta prueba fue la que a mí me permitió crecer, la que a mí me permitió desarrollarme. Y Jajamim nos dicen que cuando Moshar Rabbenu subió a recibir la Torá, los malajim salieron y dijeron, no querido, la Torá se queda acá. Le dijeron a Borelam, tenado de jala yamayim, la Torá se queda en el yamayim y no baja la tierra. Viene Borelam y le dice a Moshar Rabbenu, arzen la emte yuva. Respondeles. Moshar Rabbenu le dice, no, tengo miedo, yo soy malajim, son de fuego, yo soy de carne y hueso, tengo miedo que me hagan algo. Le dice, ajos de jiseje bodí, de arzen la emte yuva. Sostenete el quiseaca, ojo te protejo y dales una respuesta. Pregunta a Jajamim, si ya había el DNU de Borelam, ya estaba el decreto de que la Torá se bajaba a la tierra. ¿A qué Moshar tiene que contestar? ¿Para qué entrar en la discusión? Directamente, Moshar Rabbenu le dice, pito catalán, no señor, la Torá baja porque Dios dijo y terminó. ¿Por qué Borelam le dice a Moshar, andá y contestále? Porque Borelam le quiso demostrar a Moshar, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber sacrificio de parte del ser humano. Si vos no estás dispuesto a esforzarte y a sacrificarte por la Torá, andá a pelear. ¿Vos sabés que querés la Torá? Perfecto, pero andá y luchá, luchá por esa Torá que querés recibir. De arriba no va a venir. Y esto es lo que nos enseña Rabbenu y Gombario Hay. El esfuerzo, el sacrificio, pero hay dos formas de verlo. Me esfuerzo, me sacrifico y soy un pobrecito porque tengo que esforzarme y sacrificarme. O estoy orgulloso y estoy feliz de ese esfuerzo y ese sacrificio porque eso es lo que a mí me permite crecer. ¿Entiendes la diferencia entre una postura y la otra? Igual no pueden hablar porque están todos silenciados, pero bueno, digamos que sí. Después les libero un poco el micro. Tenemos dos peras yot. La primera pera yot, que es Perayot-Bear, básicamente nos habla de Yemita. Yemita es dentro de Eretz Israel, había un ciclo de seis años en los que se trabajaba la Tierra, en el séptimo año no se podía trabajar. Se repetían los siete ciclos de siete años. Después de siete ciclos de siete años, siete por siete, cuarenta y nueve, se llegaba al año cincuenta, que era el año de Liobel. Y ahí además de no poder trabajar la Tierra, había la Jot más específicas en la Yurim de Perayot, si le prestan atención a los que le llegan, lo van a ver. Hay diferentes cuestiones acerca de cómo la Tierra volvía. Pero en general, en el año cincuenta, toda Tierra que pertenecía a un Shevet, pertenecía a una tribu, cuando llegaba el año cincuenta, si alguien la había vendido, esa Tierra volvía al dueño anterior. Y el Pasuf lo dice clarito, Be'aretz loti ma'helitz mitut k'igili a'aretz. Borolam dice, en Israel no existe la venta a perpetuidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, aunque lo haya recibido como parte de su herencia de Eretz Israel, nunca es dueño. No somos dueños de la Tierra. Tenemos el derecho del usufructo. Tenemos la capacidad de utilizarlo. Nosotros podemos usar la Tierra, podemos pedirle a Borolam, si nos da Borolam el derecho a utilizarlo, pero nosotros nunca nos podemos considerar realmente ser los dueños. ¿Por qué? ¿Por qué? Un minuto. Si se quiere desilenciar para preguntar, puede, no lo habilite. Perdón. Nosotros no nos podemos considerar dueños. ¿Por qué no nos podemos considerar dueños? Quiliares. Porque la Tierra es mía, me pertenece a mí. Esto es lo que dice Borolam. Y el Pasúd dice, de Hayetá, Shabbat, Shabbat, la Tierra, durante ese año que va a descansar, va a descansar para Borolam. Nosotros tenemos que entender que así como hay un ciclo, durante seis días Borolam nos entrega el mundo material y nosotros durante seis días tenemos el poder de trabajar, transformar, cambiar ese mundo material. y el séptimo día lo que hacemos es Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Shabbat es ayer. Es como que pasamos la pelota, le entregamos a volvamos al mundo y le decimos, mira, todo este mundo que vos nos diste durante seis días, te lo devolvemos. Ahora es tuyo. Nosotros no hacemos, no creamos, no transformamos. Mostramos que estamos limitados, que no somos el centro del mundo, no somos los dueños. Ese es el mensaje del Shabbat repetido, reflejado en el concepto de Yenita. Y más aún en el concepto de Lobel, donde incluso las propiedades de uno volvían a la Tierra. Pero el Pazuch dice, Lo que crezca durante la Yenita, para ustedes va a ser Leochla, para que puedan consumirlo. O sea, lo que crecía solo, sí se podía consumir, no es que estaba prohibido consumirlo. Pero dice el Jajamín, Shabbat Aretz Lachem Leochla, vamos con rayete voto, Shabbat Shin, vale tres y dentos. Aretz He, cinco. Lachem Lamed, son treinta. ¿Está bien? Estamos en trescientos treinta y cinco. Leochla Lamed, de vuelta, otros treinta, trescientos sesenta y cinco. Trescientos sesenta y cinco son los días del año. Dice en Jajamín, había dos grandes sabios, que eran Hilel y Yamai. Hilel tenía una costumbre, que era que él decía, ¿sabés qué? Borelem ya me va a presentar lo que necesito para Shabbat. Y él iba, dejaba pasar, dejaba pasar. El viernes compraba, conseguía lo que necesitaba para Shabbat. Shabbat, ¿qué hacía? El domingo veía algo que le parecía que era bueno para Shabbat, lo compro. El lunes veía algo que era mejor para Shabbat, perfecto, lo compro. Y esa era la postura, la forma de manejarse de Shabbat. Entonces, Borelem lo que nos está diciendo es, mirá, ¿sabés qué? La postura correcta, la forma correcta de relacionarse, o sea, tomá la idea de Yamai. ¿Qué sería tomar la idea de Yamai? Que los trescientos sesenta y cinco días del año te estés preparando para Shabbat, pensando constantemente en Shabbat. Saber que nuevamente no sos el dueño del mundo, no sos el que maneja todo, no sos el que hace y deshace. Ahora, ¿cuál es el concepto en sí de toda esta cuenta? Nosotros tenemos cuenta de siete en Omer, cuenta de siete semanas, cuenta de siete días. Tenemos en Yemitah cuenta de siete años. Dice en Jajamim, así lo explica el Madal, el mundo físico, el mundo material, tiene básicamente seis dimensiones. Que serían adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Sería todas las formas de cubrir el espacio. La séptima dimensión es la dimensión espiritual, que está por encima. Entonces nosotros vamos dando una vuelta, una rosca, que es como una escalera en caracol hacia arriba. Tenemos la primera semana de Sefirata Omar, donde subimos de categoría. Y cuando empezamos a contar el octavo día, ya es siete días, porque ya está esa primera semana, ese crecimiento de la primera semana, plus un día. Y así vamos hasta las dos semanas, hasta que llegamos a las 49, que son las siete semanas completas. Y ahí llegamos al día 50. Pues llegamos al año 50. El Rambán dice, ¿cuál es el sentido del Yobel? En el Yobel, como dijimos, por ejemplo, una persona que había vendido una propiedad, esa propiedad volvía al dueño original. ¿Por qué? Porque lo que se vendía durante los 50 años no era la parte física de la Tierra, sino el derecho al usufructo. Entonces yo, por ejemplo, te vendía un campo por 50 monedas, hagámoslo simple, te vendo el campo por 50 monedas desde el año 1 hasta el Yobel, quiere decir que la cosecha de cada año vale una moneda. Si yo te lo vendiese el año 30, te vendería por 20 monedas, porque es la cuenta de una moneda por cosecha anual. Entonces, cuando llegaba el Yobel, en el Yobel, te volvía a cero, ese campo volvía. O si había, por ejemplo, un esclavo, un Evel Yurí, un esclavo yudí, que estaba dentro del proceso de seis años. Se lo vendía como esclavo, o él se lo vendía como esclavo, y tenía seis años en los que tenía que trabajar para su patrón. Caía el Yobel, este hombre volvía a su familia, directamente, se liberaba. O, aun si él había querido prolongar su esclavitud, no se podía llegar más allá del Yobel. En el Yobel volvía originalmente. La Gemara, cuando entrara a Ciel Al-Halajá, en Yom Kipur se tocaba un yopar, que era el yopar del Yobel, y ahí se liberaba a los esclavos y los campos volvían a su potestad original. El Naví cuenta, y es muy crítico con respecto a esto, fíjense en la Aftara de Behar, que a Miser hubo momentos en los que no liberaba a sus hermanos a Badín, no devolvían los campos, entonces el problema se lo reclamó, y por eso viene el Galut. La Gemara dice, así trae el Rayén y el Jumash, que por no cuidar Yomitá, los 70 años de Galut, los 70 años de exilio, sí, sí, se le liberaba, aún si estaba en el primer año. Los años de exilio, los 70 años del Galut Babel, fueron por 70 años de Yomitá que no se cuidaron cuando estuvimos dentro de Israel, no se cumplieron. Entonces, la Torah lo dice claramente, los voy a mandar al exilio para que la tierra recupere los años de descanso que no tuvo cuando ustedes estuvieron. Entonces, el concepto del Yomitá, el Diesel Rambán, es algo similar, es una similitud a lo que hablamos abajo. Nosotros sabemos que existe un mundo físico, y que cuando terminamos nuestro paso por ese mundo físico, pasamos a un mundo espiritual. En ese mundo espiritual, todas las cosas que se hacen normalmente en el mundo físico no existen, no hay dormir, no hay comer, no hay tomar, ¿está bien? Entonces, frena todo el plano material de la vida. El concepto de Yomitá, y más aún el de Yomitá, es detener nuestra conexión con el mundo físico, con el mundo material. Nosotros, durante seis años, tenemos la posibilidad de trabajar la tierra, de hacer, de producir, de crear. Y Borobel Ambrice, un año, acordate, la tierra no es tuya, la tierra es mía. Entonces, como la tierra es mía, la dejas sin trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Yo me ocupo. Ahí viene la emuná, ahí viene la confianza del Yehudí. Pero es un sentido de desapegarse, cortar la relación con el mundo material. Esa es la idea de la Yomitá y la idea de Yomitá. Dijimos la otra vez que nosotros, la cuenta de Yomitá, oficialmente, se hacía únicamente cuando a Yanim Ketiknán ve Israel y a Yeruí Malal Matam. ¿Qué quiere decir? Cuando los años se establecían de acuerdo al Betín que había un gobierno fuerte dentro de Erech Israel. Después de eso, la cuenta de Yomitá se perdió, digamos, podemos hacer un cálculo aproximado, si desde cuando entraron Bnei Israel en la Tierra y terminaron de conquistar y de ahí empezaron a contar. Pero el cálculo es aproximado. No es que lo podamos dar con certeza. Ahora, vuelvo. Me fui. Minuto. Nosotros dijimos el otro día que Ami Israel salió de Mitzrayim que hay un ciclo de 50 días para llegar hasta la entrega de la Tona. ¿Por qué fue necesario este ciclo de 50 días? La explicación, ya dijimos, lo menos, 49 niveles de impureza, yo lo sabía. Pero dijimos también, cuando Moshé Rabbein se le presenta a Paró, le dice a Yem, el Oquí, a Ibrín. Boruelán se lo presentó y el nombre que usa Moshé es A-Yem. Yol, después E-E, después Wab, después E-E. Ese nombre, Amonay, es A-Y-A, O-B-B-I-E, Boruelán es presente, ¿no es bien? Existió en el pasado, es presente y existe en el futuro. ¿Qué quiere decir? Ese Yem se llama Yem Abayá. Abayá significa existencia, la creación de todo. Boruelán tiene el poder de controlar y de crear. A cada instante Boruelán está sosteniendo y creando el mundo. Y Paró le contesta a Moshé, Mi A-Yem ayer eshma yoló. Mi Amonay ayer eshma yoló. No lo conozco. No conozco Boruelán, lo ya da Tietoche. La palabra Mi, Mem, más Dios de cuanto suma, un cuento. La filosofía de Paró era renegar del control de Boruelán. Pero Paró no renegaba de la existencia de un Dios. Por ejemplo, Paró le dice a Yosef, cuando Yosef descifra los sueños, A-Jareo Día, Elohim, Otejet, Colzot, Enabón, Dejajam, Camoja. Después de que Dios te hizo saber todo esto, vos sos el hombre más sabio, me voy a apoyar en vos. Usa el nombre Elohim. Ese nombre se puede usar también con respecto a, por ejemplo, la Torah lo usa sobre los jueces. Ada Elohim y Abó de Bar-Yené. El término Elohim también la Torah lo usa para referirse a un Bet-Din. Alguien que tiene fuerza, que tiene poder. Paró entendía el concepto de un Dios fuerte, poderoso, pero no de un Dios que estuviese atento, presente constantemente y dando a Yajá Teratí, una supervisión constante de lo que está pasando. Entonces, Paró reconoce el nombre Elohim, pero desconoce la actitud de Bor-Yené a Yem, a Monay, de estar constantemente presente y viendo qué es lo que nosotros hacemos y supervisando las cosas que pasan en el mundo. Entonces, todo el proceso de Yetzirah Mitzayim es alejarse de la filosofía de Mitzayim, alejarse de la filosofía de Paró. En el mundo antiguo, en el mundo antiguo, Egipto era el ejemplo de autonomía. ¿Por qué? Porque básicamente las sociedades antiguas estaban basadas en agricultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que necesitaban era tener para comer. Y el país rico era el país que tenía alimento para todos. Por eso Mitzayim se enriqueció en la época del hambre, porque tenía alimento y lo supo distribuir. Entonces, a diferencia de todas las naciones que tenían que levantar los ojos al cielo y ver si caía lluvia o no, Mitzayim tenía la viajada famosa de Yaacob de que cuando el faraón se acercaba al nilo el agua subía a su encuentro. Entonces, el Nabí le reclama y dice Mitzayim suponía, Mitzayim entendía, Mitzayim el nilo es mío y yo lo creé. Faró dijo, yo soy el dueño del nilo, yo lo controlo. Yo tengo el poder absoluto sobre esto. Entonces, soy autónomo, no dependo de ningún otro dios, no hay alguien que me pueda controlar. No conozco a Amonai, no conozco un dios que a cada momento pueda cambiar y decidir que yo qué pasa. Soy autosuficiente, no dependo de nadie. Y eso es lo que Borolam nos quiso sacar, el lavado de cabeza que Borolam nos da haciendo en Sephirata Onda, lo que tenemos que cambiar. Pasar de este mi, del me mioc, del 50, que paró a un 50 de perfección, de 7 ciclos donde nosotros vamos acercándonos a Estelar Sinai a llegar al nivel 50, allá a Nuna, al nivel 50 de comprensión de Borolam, de saber que todo en el mundo está regido, digitado y controlado por Borolam. El Pasuch dice Reumi Barahele, miren Mi Barahele, quién creó L, todo esto, quién creó este mundo. Borolam le dice al ser humano, sentate, pensa, recapacita, y si vos analizás cómo funciona el mundo, te vas a dar cuenta de que hay alguien detrás, de que hay alguien que lo creó, tenés que estar atento a eso, tenés que prestar atención a eso. Pero presten atención a esto que es muy importante. Mi Barahele, Mi es Mem Yod, Barah significa crear, L, L significa esto, quién creó estas cosas, Aleph, Lamed, He. Si nosotros juntamos el Mi con el L, Mem, Yod, Aleph, Lamed, He, que se forma, Eloquim, Aleph, Lamed, después He, después Yod, después Mem. El nombre de Borolam, el nombre de Eloquim, que significa que Hashem controla las fuerzas, pero que no está constantemente presente. Entonces Borolam nos dice, la persona tiene dos formas de ver el mundo. Uno puede analizar el mundo y decir, Mi, Barah, Ela. Mi por un lado y El por otro. Dos cosas separadas. ¿Qué dijeron los Yehudim cuando hicieron el Jeta de El? El, Elohe, Israel. Este es tu Dios. ¿Y qué les dijo Moshe Aron, perdón, cuando intenta que traigan las joyas de las mujeres para ganar tiempo? Le, Mith, Dajab. ¿Quién tiene oro? Si yo disocio, si yo separo el Mi del El, la conciencia de quién fue el que creó todo esto, si yo no estoy atento a quién es el que creó el mundo, entonces termino en el Jeta de El. Termino en Le, Mi, Daab, y El, Elohe, Israel. ¿Está bien? Pero si yo presto atención a quién es el que realmente creó todo, ¿Sí? Mi, Barah, El, yo compongo la creación entendiendo que todo viene de manos de Borealán, entonces llego a Eloquim, llego al nombre de Borealán y a entender lo que no entendía paró, a entender que el mundo está constantemente en manos de Borealán, controlado por Borealán. Y ese es el concepto, ese es el concepto de la Yemita y de Elohe. Borealán nos dice, señores, Gerim Beto Yavim Aten Madi, ustedes son peregrinos y habitantes conmigo. Dicen Jajamim, peregrinos da a entender que yo no soy local y habitantes da a entender que sí soy local. Entonces, ¿qué soy? Peregrino o habitante. Son dos conceptos contradictorios. Borealán dice, si ustedes cumplen con Bimitzvot, son Toshavim, son habitantes. Si ustedes no cumplen con Bimitzvot, son Gerim, son pasajeros, los saco de la tierra. Ese es el concepto central. El Yehudi tiene que entender que Borealán en cada momento, en cada paso que la persona da, está controlando lo que nos pasa. Cuentan que una vez, así contó Rav Haim Kanievski, dice que una vez una persona llegó al Ben Midrash donde estaban estudiando y trajo una seguridad, yo qué sé, una bebida, conmigo para comer, nada guato. ¿Está bien? ¿Qué pasó? No, no sabés qué pasó. La verdad, estaba cruzando acá dos cuadras en la esquina y tuve un Ness, porque un auto me tocó apenas, pero Baruja Yem salí de eso, así que quiero agradecerle a Borealán. Te quiero agradecer a Borealán, ¿por qué? porque no me pasó nada. Bueno, seuda, seuda. Al otro día viene uno y trae también una seuda. ¿Qué pasó? ¿Qué te dio que trajiste seuda? No, ayer me di cuenta de que este agradeció porque el auto lo tocó, casi lo atropella, pero no le hizo nada. Pero yo nunca agradecí porque todos los días hago el mismo recorrido, paso por la misma esquina por la que pasó él y a mí nunca me pasó nada en años. Entonces quiero agradecer porque nunca me pasó nada. Entender que lo que nos pasa y lo que no nos pasa, lo que es complicado, lo que no nos parece bueno y lo que realmente también es bueno, también viene de Borealán. A ver, estén atentos a este punto. Y hay un midrash muy interesante sobre el hombre en sí. Un minuto. Ah, bueno, perdón, era un aplauso. Hay un midrash muy interesante sobre el Corban de Omer. El Corban de Omer dice, lo tengo acá por eso estoy mirando la pantalla, Rabí O'Hanam dijo, nunca desprecies la mitzúa de Omer. ¿Por qué? Porque por el mérito de la mitzúa de Omer, Abraham Avinu recibió a Eretz Israel. Por el hombre prometido Abraham Avinu a Eretz Israel, porque nosotros, sus descendientes, íbamos a cumplir con la mitzúa de Omer. Más aún, dice la Gemara, Borealán tomó el Omer de Cebada para hacer shalom, benishle y isto, paz entre el hombre y la mujer. La mujer sotá, la mujer de la que el marido descompeaba, que había escondido con un hombre al que él le había dicho que no se le tenía que esconder. Entonces, tenía que tener un Corban que era de Cebada. Entonces, ese Omer se olime, ese Corban de Cebada, Borealán lo usó para hacer paz en una pareja entre un hombre y una mujer. Después trae la realidad de Hizquiao o Amelec, también, que en la época de Hizquiao, Borealán dice, por el Ezehú, de Hizquiao me lo voy a salvar y en estas dos historias me quiero detener. El Navi cuenta la historia de Guidón. Guidón venía y fue uno de los Shofetín. Nosotros sabemos que cuando entramos a Israel hubo catorce años, digamos, que fueron de conquista y reparto de la tierra a la época de Yoshua, después hubo Zekenim, después de los Zekenim vinieron los Shofetín, que fueron los jueces. Uno de los jueces fue Guidón. Guidón recibe la orden de Borealán de ir a pelear contra los enemigos, contra Midian y el ejército de Israel no tenía fuerza y Borealán le había hecho hacer una selección para que quedaran muy pocos soldados, prácticamente quedaron 300 soldados y Guidón tenía que ir a la guerra con un ejército que aparentemente no podía hacer nada. Entonces, Guidón medio que estaba dudando y le dice a Borealán, Borealán, está bien, yo tengo un moná, pero no me estás pierdo demasiado grande, le dice, ¿sabés qué? Anda con tu escudero que te carga las armas, pura, y metete en el campamento de los enemigos y escuchá a ver qué dicen. A escuchá a ver de qué están hablando. Entonces Guidón se escondió, se escabulló y de repente escucha que un soldado Midianí le comenta al otro que soñaste ayer a la noche le dice no, no sabés lo que soñé soñé que había un tzlil de jem seorim había una hogaza de pan asada que rodaba y volteaba nuestro acampamento echaba abajo nuestras cartas ese fue mi sueño le contesta al otro ¿sabés qué significa tu sueño? es una profecía que el ejército de Guidón va a venir y nos va a destruir cuál fue la relación entre Guidón y el pan de cebada ¿qué tienen que ver? Tras Rajei en nombre del Midrash y este es el Midrash también dice que por el mérito del corban de Omer que Amisrael había hecho porque esa batalla fue cerca de Pesaj y habían hecho en los días previos el corban de Omer por el mérito de Omer Guidón pudo vencer a Midian y el famoso Midrash que cuenta sobre Mordejai que en Megilat Estar cuando Amán decide que quiere matar a todos los yodín y Mordejai arregla con Esther hacer el ayuno de tres días y que la gente haga tefilá Mordejai juntó a la gente a estudiar Torah y les empezó a enseñar que les empezó a enseñar el ajón del corban de Omer y cómo se tomaba el puñado del corban de Omer para el en el Beto Midrash entonces cuando Amán ve que la tortilla se le empieza a dar vuelta y que Amán le da la orden de ir y que haga y hacer ahí y que buscó a Mordejai y cargó en el caballo y toda la historia entonces Amán le pregunta a Mordejai ¿qué es lo que están haciendo? ¿qué están haciendo? están rezando están pidiendo dicen estamos estudiando ¿qué están estudiando? la sala de este corban del corban de Omer entonces viene Amán y le dice su puñado de cebada venció a los 10.000 lingotes de oro Amán había pagado a Zeret a la fin que encarte ese 10.000 lingotes de oro para poder matar a todos los yaudíos entonces le reconoce a Amán y le dice a Mordejai su puñadito de cebada vale más que nuestros 10.000 lingotes de oro la pregunta es ¿cuál es la fuerza que tiene este corban de Omer como ya sabemos el corban de Omer era la primer cosecha que maduraba en el ex israel en el principio de la primavera la cebada era el primero de los cereales que maduraba y de ahí se ofrecía un corban Jajamín dicen ha sido otra vez Fera Jinuj varias veces hay un montón de mitzvot que tienen que ver con el inicio con el comienzo por ejemplo el corban de Omer por ejemplo el corban que se hacía en Shawot que era en la época en la que ya estaba maduro el trigo también en el que ya hablamos la semana pasada o los Bikurim eran los primeros frutos de los Yivata Minim de las siete especies que también se llevaban en Shawot que era la época en la que ya estaban maduros o el mejor una persona padre de Israel madre de Israel parto natural nace un varón mejor primogénito entonces ese bebé tiene que duya y pertenece a Antigora Borealama y hay que ir a rescatarlo del Cohen porque tenía un animal puro primogénito también era mejor había que entregarlo al Cohen ¿sí? ¿por qué? porque la Torah nos quiere marcar la importancia de empezar cualquier proceso ¿sí? con una cuestión sumándole una cuestión espiritual sumándole que duya si vas al comienzo de algo le sumás que duya entonces esa que duya se extiende y cubre abarca toda la cuestión que después se va a desarrollar aparte de eso o sea el hecho de por ejemplo que el primer hijo sea mejor eso implica que el vientre materno transmite que duya a todos los hijos que vengan después no es que el primero es mágico y los demás no al revés el primero tiene que duya y todos los que vienen después también tienen que duya nada más que la que duya es como que se destaca en el primero lo mismo con tu ganado tenés un animal que es mejor perfecto todo lo demás también va a tener que duya se destaca la que duya en este vas a tener una cosecha perfecto se destaca la que duya en este comienzo en este inicio pero todo lo demás va a ser cada uno pero cuando uno empieza las cosas con una carga espiritual entonces esa carga espiritual sigue se mantiene se sostiene entonces el corban de omar lo que representa es querer empezar las cosas con el pie derecho espiritualmente hablando y que tiene que ver con lo que decíamos antes el concepto de Yomitay de Yobel es el mismo Borrelam le dice al ser humano mirá vos estás todo el día metido en tu preocupación en arar en sembrar en cosechar en que crezca en trabajar en vender en comprar en cuánto cotiza en a qué precio vendo a qué precio compro estás constantemente metido en eso pero vos tenés que entender que hay un humano de Borrelam constantemente es Amonay Mibaraele quién es el que hace todo esto quién es el que hace que vaya pasando todo lo que pasa entiendas o no entiendas te quede cómodo o no te quede cómodo Borrelam nos dice constantemente sepamos Mibaraele quién es el que creó esto y por eso me preguntaron por qué siete por siete puede dar cincuenta el Pasuk dice sobre Yemitah y sobre el Firata Omer también y se van a contar van a contar los siete yabatot siete veces van a ser cuarenta y nombres y vas a tocar un yofar de Teribá en el séptimo día en el séptimo mes en el día de Kipú pero eso era recién en nivel y la Torah está hablando aparentemente del año cuarenta y nueve o lo mismo con respecto a Sefirata Omer la Torah dice vas a contar lleva yapatote mi motilena siete semanas completas van a contar cincuenta entonces contás cuarenta y nueve o contás cincuenta ¿está bien? Esto pregunta Jajamín el concepto es que cuando la persona cuenta cuarenta y nueve quiere decir que cuenta cuarenta y nueve que entiende que todo en el mundo tiene un proceso tiene un ciclo en el caso de Sefirata Omer venimos de Yetzirah venimos de la autosuficiencia de la autonomía de la independencia absoluta del creerse todopoderoso de parón del Mi Ayer a entender realmente Mi Ayer quién es Ayer y eso hace que el día cuarenta y nueve se convierta automáticamente en el día cincuenta superás la dimensión que te limita y entendés que hay algo más allá que hay una cuestión espiritual en todo lo que haces y lo mismo reforzado el concepto en el hecho de la yemita en el hecho de los siete por siete pero ahí era un año entero sin trabajar y cuando llegaba salió Bel era un año entero sin trabajar de cuarenta y nueve no se trabajaba y de cincuenta tampoco y entonces ¿cómo haces? otra que cuarentena dos años enteros sin laburar entonces ¿cómo haces? y el PASUR dice si van a preguntar ¿qué vamos a hacer el año que viene? se acabó la cosecha el año que viene ¿de qué vivimos? entonces Boralán dice les voy a mandar ver a Jajamim dicen Jajamim existen dos tipos de personas está la persona que tiene una prueba y que antes de la prueba le dice a Boralán mira yo estoy dispuesto a superar una prueba pero decime cómo salgo de esta tenés un plan ¿no? tenés una idea entonces Boralán le dice quedate tranquilo te voy a mandar la verajá Jajamim nos dicen había una persona que el séptimo año no iba a trabajar que el octavo año empezaba pero recién cosechó el noveno entonces dice Boralán ¿sabés qué? para que te quedes tranquilo el año sexto te voy a mandar el triple de cosecha el año sexto va a producir para los tres años siguientes dicen Jajamim me suele una verajá ¿por qué? porque en una sola producción era el equivalente a la de tres años en lugar de producir uno el campo producía tres pero también era el triple de trabajo había que cosechar esa cosecha que era el triple de grande había que trabajar tres veces más esa es una cuestión la actitud del hombre que dice mira yo confío pero presentame un plan a ver cómo las cosas van a funcionar y existe otra persona a la que el Pazuc llama Ghiborekoa José de Baró Ghiborekoa personas fuertes o ser de Baró que cumplen con la voluntad de Guadalán ¿quiénes son? el Uyombréjeví son las personas que cuidan Ghiborekoa ¿por qué? porque realmente hay que tener la espalda muy firme y las convicciones muy fuertes para un año entero decidir no trabajar decimos ser una persona que vive absolutamente del campo y durante un año no va a trabajar el campo todo lo que el campo produzca lo puede usar pero para su uso indispensable lo que necesite y tiene que dejar la puerta abierta y cualquier persona puede entrar y consumir lo que quiera de él y él no le puede decir nada ¿se entiende? entonces existe otra persona que dice mirá Boroblán yo estoy ahora ya en el sexto año el año que viene no sé qué pasa yo no te cuestiono yo soy Ghiborekoa yo no cuestiono la decisión de Boroblán yo entiendo que hay una mitzvah Boroblán se va a ocupar pero en una absoluta 100% confío 100% me entrego en tu mano yo sé que vos no me vas a fallar entonces Boroblán ¿qué hacía con esta persona? la cosecha del sexto año era una cosecha normal pero milagrosamente así dice en Jajamim Amazon mi pareja me habla el alimento tenía verajá en su vientre ¿qué quiere decir? esta persona comía y se saciaba con menos se llenaba con menos necesitaba menos comida entonces la comida la rendía el triple pero ¿cuánto trabajó el sexto año? lo mismo que siempre dos filosofías de vida yo hago lo que Boroblán me pide yo puedo hacer lo que Boroblán me pide con cuestionamientos con dudas o con emuna absoluta cuando yo lo hago con cuestionamientos y con dudas Boroblán responde a Boroblán no le falta para responder pero también me genera una exigencia te voy a mandar te mando el triple pero es el triple trabajo para cosecharlo y está la persona que lo hace sin cuestionar esta persona que lo hace sin cuestionar Boroblán le dice te manda lo mismo de siempre trabaja lo mismo de siempre y te rinde el triple entonces dicen Jajamín todo el concepto de Yenitá todo el concepto de Yobel el sentido es que nosotros entendamos que nosotros realmente no somos dueños de nada Boroblán nos manda Boroblán nos da Abraham Boroblán nos da abundancia nosotros vemos que nos da la capacidad de hacer y deshacer de transformar este mundo como en esos seis días de la semana pero en Japán nosotros entendemos que mirá toma el mundo es tuyo Boroblán gracias por la chance que me diste ahora yo entiendo este día me doy cuenta que todo es tuyo estos seis años trabajé el campo estos seis años dejé todo perfecto pero ahora entiendo que el mundo es tuyo ¿a qué quiero ir? Vesratayem mal menos y Boroblán nos ayude nos acompañe las cosas se vayan cada vez facilitando más se está abriendo un poco a la situación y Barujayem uno tiene que entrar en ritmo de vuelta tratar como uno siempre dice de hacer de generar de producir uno quizás es real para todos nosotros uno de estar tanto tiempo adentro y de ver tantas cosas que pasan y cómo voy a hacer y cómo voy a cubrir y cómo voy a solucionar esto y lo otro y los vencimientos que me vienen encima y realmente la persona tiene una preocupación nadie puede negar que todo eso es una preocupación ¿sí? pero nosotros tenemos que saber que tenemos en quien descargar esa preocupación ese es el concepto de de Muná de Muná tampoco es ser ciego y decir bueno está bien salto del décimo piso y Borolán me va a salvar en Muná es saber y entender que cuando Borolán me pone una prueba la carga que se le pone al camello es la carga que el camello puede cargar nadie va a sobrecargar el animal para que sea contraproducente Borolán a todos nos puso nos está poniendo y nos va a seguir poniendo una prueba pero el concepto de Sefireta Omer es dejar Mitraim dejar de entender que nosotros somos todopoderosos que nosotros controlamos y que nosotros hacemos para acercarnos al Arsinaí el Arsinaí es Nun Sharebina los 50 niveles de comprensión de qué de comprensión del mundo de comprensión de lo que no entendía paró paró no entendía ni Hashem paró no entendía que Hashem hayá v ve y que Borolán el nombre de Dios es Abayá la existencia en sí cada cosa que nos pasa cada cosa que pasa en el mundo está controlada digitada por Borolán especialmente para nosotros para los de Urim hay Hashem Gajá pero aquí el problema está controlando puntual y específicamente cada cosa que pasa y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa Emuná no es fácil no es fácil pero aún las personas que tenían Emuná tenían dos caminos la de Emuná regañadientes donde bueno está bien dale yo voy a cumplir Yonita pero demostrame ahora como zafamos el que te demuestre te demuestro pero el triple de trabajo o el que dice mira Borolán me dio una mitzvá yo me comprometo con él yo sé que él va a responder Borolán me pide un Yonita perfecto entonces Borolán se ocupa manda la Berajá y la persona tiene realmente todo lo que necesita y el concepto para cerrar la idea del Corban de Omer representa que el inicio el comienzo de todo cuando viene de la mano de Borolán eso automáticamente trae que huyar y Berajá para todo lo que viene después entonces Beidrat Hashem bueno como ya charlamos antes hay algunos que han tratado de movilizarse antes pero si Beidrat Hashem esto es un nuevo inicio un nuevo comienzo que este nuevo inicio y este nuevo comienzo arranque con el pie derecho pie derecho porque Borolán manda Berajá obviamente pero el pie derecho en lo espiritual en nuestro cambio de actitud en entender que no somos parol yo tengo el río y yo soy todopoderoso y yo controlo constantemente nuestros ojos mirando a Borolán y que Borolán nos mande la Berajá nos mande la Parnazá nos mande salud y todo lo que necesitamos Jajamín dice termino con esto que Borolán nos mandó la Aretz la tierra que Borolán nos dio no es como Mitraim de donde no yo no estoy de donde ustedes salieron que se riega sino que la tierra la que Borolán te lleva es Eretz Arimu es una tierra de la que Borolán está constantemente pendiente desde el principio hasta el final Borolán está atento a lo que necesita Eretz Israel lo dice en Jajamín cuál es la grandeza realmente de Eretz Israel que Eretz Israel nos conecta sí o sí con Borolán porque si Eretz Israel no tiene lluvias realmente la situación se pone complicada la situación se pone difícil y ahí es que la persona necesita levantar los ojos al cielo en Mitraim creían que eran dueños de todo en Israel Borolán nos dice mira no todo está en tus manos no todo está en tus manos dependés de mí entonces dice en Jajamín me reyita yana vea harichana desde el comienzo del año hasta el final ahí la palabra reyit está escrita sin alas reyit de roj sería con alas entonces explican Jajamín me reyita yana es me reyit de rey de humilde cuando la persona se acerca a Borolán con humildad a pedir a darse cuenta de que realmente no somos nosotros los que controlamos y los que hacemos todo entonces Borolán nos manda a la verajá Borolán nos está haciendo entender algo Borolán quiere que nosotros entendamos que las grandes potencias los más poderosos no necesariamente tienen el control sobre todo nosotros también tenemos que aprender esto y no sentirnos todopoderosos tener en Munán Borolán saber que todo viene de él que todo depende de él entonces y retron que Beidrat Hashem todos los que van a arrancar los que ya arrancaron arranquen con toda la verajá con toda la fuerza que Borolán nos apoye nos nos siga sosteniendo nos mande lo mejor y que Beidrat Hashem pronto nos podamos encontrar en forma física que aunque esto es un un buen llamémosle segundo premio no es como estar sí no es como estar mano a mano con alguien frente a frente y pueda realmente verse la cara así que todo lo mejor y que Beidrat Hashem nos veamos pronto muchas gracias muchas gracias nada nada de ver más chaco Borolón Boré gracias Gracias.